¿Quién coño es? ¡Es la tele, señora! ¡Pase, pase! No soy muy sexy, ¿eh? No se preocupe, hombre. ¿Quiere parece a usted la ley mordaza? Muy bien, me parece muy bien. No se puede ir por la calle con tanta inseguridad. Pero... ¡Ay! 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 ¡No! ¿No me reconocéis? ¡Soy yo! Sí, sí. Y aquí os traigo a la número dos. ¡Ya os lo dije, ya! Pues como no me deis el primer premio de 680 eurillos. La próxima vez... ¡Ay! 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 Pues la próxima vez iré a por ti, jurado. o si no... ¡Ay! 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 Gracias.